En conmemoración del 45 aniversario de su fundación, el Ministerio del Interior llevó a cabo un acto de ascenso en grado en Chuntales, donde 98 miembros de la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario y los Bomberos Unidos de Nicaragua recibieron su grado superior inmediato. Pues fortalece la línea de mando de la policía y también la profesionaliza como tal. Y no olvidarlo del legado de nuestros héroes y mártires que nos dejaron. Y algo importante es un compromiso que tienen los compañeros es servirle a nuestro pueblo con mejor calidad. El Ministerio y la Policía Nacional, pues hoy parte de ese trabajo que hemos venido haciendo nuestros hermanos policía, nuestros hermanos bomberos y nuestros hermanos del Sistema Penitenciario, hoy se promociona en grado más de 100 compañeros. Y esto es mayor responsabilidad y mayor trabajo. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestro departamento. Este reconocimiento destaca la dedicación y esfuerzo de estos servidores públicos en su labor diaria de garantizar la seguridad y paz del país. Es algo muy importante, pues reconociendo el apoyo que hemos tenido en nuestro buen gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que siempre está implementando la participación de la mujer en todo momento. Y pues completamente agradecido por la oportunidad que nos están dando de salir adelante. Estamos aquí por la comunidad y para la comunidad. Un perdaño más en la vida, en la vida personal, en la vida policial, dedicado al pueblo. Gracias a Dios y a mi familia. Me siento orgulloso de estar recibiendo este grado, que es un grado superior. Y bueno, yo felicito también a mis compañeros también que están recibiendo, también a mis compañeros hermanos policías también. Y me siento muy agradecido. Con estos ascensos, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional reafirman su compromiso con la protección y tranquilidad del pueblo nicaragüense, reconociendo la labor de quienes arriesgan su vida día a día en el cumplimiento de su deber. Desde Chontales, José Luis Miranda, Lo que se vive. De honor, seguridad y servicio. Sí, protéjale. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo lo reconozcan, sino que ellos te lo demanden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!